Hola a todos, bienvenidos al canal Nitoys and Craft. Después de varios días sin subir un video, les quiero mostrar el cuerpo base que estoy desarrollando para unos diseños de unicornio. Este unicornio base, porque no está terminado todavía, va a medir o mide ya aproximadamente desde la punta del cuerno hasta las patitas, aproximadamente 40 centímetros de largo. Yo lo estoy tejiendo como siempre con estos hilos de algodón, en Perú se llama la marca Norelli, pero para que me quede de este tamaño grande, lo he tejido con un crochet de 3 milímetros y he juntado doble hebra. Para este unicornio base, ustedes van a utilizar los colores blanco, en el caso de las patitas y las piernas, tenemos un marrón muy claro, en el caso del cuerno, que ustedes pueden ver aquí, es un color entre amarillo y marrón, también claro. Para la parte del hocico, utilizamos un rosa, ustedes pueden cambiar las no tonalidades. Y la novedad aquí en el diseño de los ojos, es que he hecho combinación de técnicas. He pegado las pecas que siempre utilizo en color negro. Esta pequita tiene un diámetro de 9 milímetros y luego le he puesto un fondo celeste, un fondo blanco y un fondo negro en unas telas que se llama fieltro. Luego con un hilo de bordar mucho más delgado, he hecho todo el detalle de las pestañas, como ustedes pueden ver en el fondo de la muñeca. Aún me falta tejer o bordar la parte de las narinas, de las naricitas del unicornio y también todos los mechones coloridos que tienen estos animalitos en la frente, también en la parte posterior de la cabeza y la cola. Pero quería mostrarles en qué estaba estos días realizando este nuevo patrón y espero compartírselos escrito en mi canal de YouTube, en la parte de la descripción del video. También se lo voy a compartir por Facebook para que me puedan seguir en las redes sociales, me encuentran como NitoysandCraft. Y también en mi página de Instagram, arroba craftnitoys, que también lo pueden ver en la descripción del video. Y se los voy a compartir escrito. En un siguiente video les voy a mostrar ya terminado con los rulitos y demás. Ojo que ustedes, en base a este patrón primario, pueden ir modificándole incluso los rulos y todo lo demás. Pero quería mostrarles antes de que termine el diseño, cómo es que me va quedando para que luego ustedes puedan hacerle las modificaciones que consideren conveniente. Lo bueno de este diseño es que no solamente se queda sentado. Miren, si yo lo levanto, este muñequito también puede parar, bueno no pararse, sino estirarse completamente. Y es por eso que llega a medir hasta 40 centímetros. Y ya si ustedes lo sientan y lo acomodan, pues se quedaría en esta posición. Entonces, termino de realizar el diseño. Los invito a suscribirse a los que recién me visitan. Estar atentos con el patrón escrito que les voy a compartir para que puedan desarrollar estos días sus demás diseños. Y alistar materiales para que puedan realizar este tejido. Les comento también que vamos a utilizar aproximadamente unos 120 gramos en color blanco. Y en las demás piezas, pues solamente se necesita en menor cantidad. Por ejemplo, para el tono marrón solamente utilizamos unos 40 gramos. En el rosa unos 30 gramos. Y bueno, en la parte del cuernito pues mucho menos. Ya para cada uno de los mechones, también tenemos que tener de repente restos de colores que nos quedan siempre con los tejidos que nosotros realizamos en nuestros proyectos. Para ir combinándolo de manera multicolor con todos los mechones que nosotros le vayamos a colocar. He proyectado colocarle una o dos rosas en la parte de la frente. Voy a ver qué diseño de rosas le hago para ya terminar de completar este bonito proyecto. Entonces espero que les guste, que me sigan en las redes sociales. Y atentos con el patrón escrito que voy a sacar con mucho cariño para ustedes. Nos vemos en el siguiente video ya con el proyecto terminado. Un beso a todos y hasta pronto. Hasta pronto.